Mientras que en Igüey, ayayay, sí, en la provincia de la Alta Gracia, los residentes de la Ceiba, hay más de 100 personas que representan distintas comunidades, estuvieron marchando hasta la playa del Macao. ¿Qué es lo que pasa? Señalan que las autoridades ya no les están permitiendo acceso y que la intención es privatizar la única playa que queda en esa zona, con acceso abierto. Jonathan Caraballo nos habla. ¡Cabón unido jamás será vencido! Una gran cantidad de personas de la comunidad de la Ceiba en Macao del municipio de Igüey, provincia de la Alta Gracia, marcharon en demanda de que no sea privatizada la única playa de la zona. El este entero compareció a la marcha que fue un éxito y le damos la gracia a todas las autoridades que vinieron en auxilio de nosotros. Le damos la gracia y a todo el que vino también. Me enteré hace unos meses de que había algunos ministros que prácticamente intentaron o han dado prácticamente el permiso para privatizar la playa del Macao y nosotros bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que esta playa del Macao, que es de la provincia de la Alta Gracia del país, sencillamente sea privatizada. Hay intención de privatizarla y nos opondremos a esas acciones porque Macao es el único lugar que tenemos en la provincia de la Alta Gracia, en la región este, para disfrutar cada vez que se produce una ocasión, en especial en Semana Santa o en cualquier época del año. Pidieron además de las autoridades prestar atención a estos reclamos, ya que si no acuden a este llamado, continuarán su lucha. Esta playa del Macao y nosotros como comisión es la posición institucional nuestra, elevar recursos preventivos, pero además de eso mantenernos en las calles, en las esquinas, en los callejones, pregonando que playa Macao no se privatice. Es por eso que los hombres y mujeres de los derechos humanos en el día de hoy nos muestra la dada para dar el repaldo a esta manifestación en la que tanto los sectores que pretenden privar, tanto público como privado, deben verse lo que aquí está pasando y evitar consecuencias mayores y no intentar privatizar algo que es del pueblo y que es de dominio público. Es mentira que van a sacar a la gente del Macao como que nosotros somos tontos. Aquí va a haber candela. Si se ha errado en la playa, aquí va a haber candela. En Playa Macao, provincia de La Altagracia, Jonathan Caravaggio, CDN.